Varias familias llegaron al parque central de Quezaltepeque, La Libertad, para vacunar a sus perros y gatos. Claudia llegó con su perrita Perla. Es una chihuahua, tiene un gran amor por estos animales. Dice que es una buena iniciativa la campaña. Pues me parece una excelente campaña porque los animalitos también necesitan cuidados y atenciones. Más personas llegaban con sus mascotas. Yesenia llevó a pasar consulta a su gato. Dice que es para que no le dé rabia. ¿Por qué lo trajo a vacunar? Porque tiene mucha rabia. ¿Tiene miedo? Sí, ya me aruñó y me mordió. El alcalde dice que con esta iniciativa se espera vacunar a unos 3.000, a 4.000 perros como gatos, ya que se está llegando a cinco colonias del municipio. En ese trabajo articulado entre la alcaldía municipal y la unidad de salud, el ministerio de salud, con el afán, el objetivo de también incluir en nuestras iniciativas, en nuestros programas, a nuestras mascotas, a los perros y a los gatos, que de una u otra manera se han convertido en parte de nuestra familia. Pero también hubo demostración de perros pitbull en la rama de escala vertical. El presidente de MGK dice que contribuyen en la jornada de vacunación. Estamos apoyando la campaña de vacunación masiva que está haciendo acá, en contra de la rabia, ¿verdad? Es el segundo año consecutivo que MGK El Salvador está apoyando con la exhibición canina. Así como Sugar está vacunado y muy sano, la invitación es para usted para que también lleve a su perro a las unidades de salud para que lo vacunen. O si no, usted también tómese ese momento para ponerle esas vacunas antirrábicas para que tenga una mascota muy sana. Con imágenes de Enrique López, este es un informe de Herbert Vázquez. ¡Gracias!